Cuando nosotros vemos estas imágenes, tienen todo el espíritu de los años sesentas. Son imágenes combativas que están inspirando a la gente a unirse, a hablar en el amor, etc. Pero lo sorprendente es que en los años sesenta, cuando las monjas estaban haciendo tonterías como esto... Mientras tanto, en los Estados Unidos, las gráficas que acaban de ver eran la obra de una monja, la hermana Corita, amiga de Andy Warhol, de los Sims, de Alfred Hitchcock, de Saul Bass y de John Cage. Y hoy vamos a hablar de ella en Héroes del Diseño. El misal que llegaba a la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús era algo que a la hermana Corita le parecía que era, pues no muy hermoso. Y entonces lo que ella hizo fue que tomó las imágenes que en ese momento estaban en el Newsweek o en la revista Time. Imágenes del momento político de los años sesentas con John F. Kennedy y la lucha de las panteras negras. Y con eso ella le cambió las portadas a los misales. Las niñas que originalmente estudiaban arte con ella quedaron sorprendidas. Pero entonces ella empezó a hacer un taller de serigrafía, en el cual todo mundo participaba haciendo imágenes. Y con eso lo que ella les enseñó fue principalmente a ver. Y eso es un gran problema. La enseñanza creativa del mundo actual te enseña a leer tonterías. Y no a ver y ser sensible. Una de las cosas que enseñaba Corita es que cada quien nos debemos de convertir en un microscopio. Le daba a sus alumnos esto. Les pedía que vieran a través de un pequeño cuadro. Y en vez de ver toda la realidad, que se asomaran por ese cuadrito y que empezaron a ver pedazos de lo que estaban viendo para encontrar cuáles eran las líneas de composición, qué era lo que se veía a través del cuadrito que les mostraba una realidad distinta del mundo. Y con eso cada quien se tenía que convertir en un microscopio. Y que tomaran como una especie de close-ups de las cosas y con eso a través del dibujo y la imagen empezaran a expresarse. En ese mundo, Charles y Ray Eames eran los principales diseñadores, no de Estados Unidos, sino del mundo. Y precisamente ellos mantenían continuamente una correspondencia con la hermana Corita. De hecho, hicieron una película acerca de las cosas que ella hacía. Y en esa película salió un alfabeto del circo diseñado enteramente por Corita. Empezó a tener un montón de atención mediática. De hecho, salió una portada del Newsweek y salieron los programas de televisión. Y eventualmente, una de las cosas que pasaron fue que le habló el obispo y le dijo Corita, ¿qué onda? Y en el mismo caso de Sor Juana, entonces le pidieron o seguir haciendo serigrafía o seguir haciendo monja. Y Corita, enfrentada a ese dilema, le dijo a las demás monjas del convento y entre todas juntas colgaron los hábitos. Años 60, los años de las protestas sociales. Entonces, todo el mundo estaba reivindicando su identidad y, ok, colgamos los hábitos. Pero ahora, lo que empezó a hacer Corita y las demás muchachas del convento fue que se volvieron una comuna de exmonjas serígrafas que en cada momento que había una causa que abrazar, ellas llegaban con los carteles, con las bandas, con las playeras de protesta. Y con eso se convirtieron en unos grandes representantes de los años 60. Cuando uno ve las serigrafías de Corita, uno tendría que pensar en Robert Rauschenberg y, por supuesto, en el propio Andy Warhol. Pero una cosa sorprendente fue la capacidad de innovación de una monja católica haciendo cosas como estas en un tiempo de revueltas. Resulta que ella escribió este libro, Learning by Heart, que esto es, al mismo tiempo, aprender de memoria y aprender de corazón. Eso quiere decir en inglés. Vienen sus increíbles 10 reglas para ser un creador. Encuentra un lugar y confía en ese lugar. Puede ser una escuela, puede ser un lugar donde aprendes. La obligación general de un estudiante es sacar todo lo que se pueda de su maestro y sacar todo lo que se pueda de tus compañeros estudiantes. La regla 3, el maestro le tiene que sacar jugo a los alumnos. 4, todo es un experimento. 5, sé autodisciplinado, lo cual quiere decir que sigas a alguien inteligente o a alguien listo. Lo sigas y lo superes. La regla 6, nada es un error. No hay ganancia, no hay fallo. Solo hay hacer. Hacer. La regla 7, la única regla es el trabajo. Y la regla 8, no trates de crear y analizar al mismo tiempo. Son procesos diferentes. Ahí es donde la marrana tú eres el rabo en la educación creativa de ahora. Pareciera que para poder crear algo hay que leer a bodrilar. No, eso es solo para analizar lo que se creó. Regla 9, sea feliz siempre que puedas manejarlo. Disfrútate a ti mismo. Ojo, no te toques. Eso no se refiere corita. Es que te disfrutes simplemente con lo que ves, con lo que sientes, con lo que hablas. Regla número 10, vamos a romper todas las reglas aún aquellas que son nuestras propias reglas. ¿Y cómo hacemos eso? Dejando mucho espacio para lo indeterminado. Que de hecho, esa regla la dijo el músico conceptual John Cage, que también era amigo de Corita. Siempre mantente a la mano, guarda cosas, ve películas, lee todo lo que te caiga a la mano, junta información y habrá nuevas reglas la siguiente semana. Eso que está diciendo Corita es el decálogo de lo que en realidad haría a un buen diseñador y a un buen creativo ahora en el siglo XXI. Porque lo más importante que tenemos que hacer es sentir. Corita vivió muchos años más. Una de sus obras más famosas es un tanque de agua que intervino y su obra actualmente en el Sagrado Corazón de Jesús, el taller que ella tenía, se dedica a hacer el Sister Corita Art Center. Yo les invito a todos que se pongan a buscar en internet a Corita Kent y cuidado porque si no más buscan Corita Sixties era una estrella porno que era una negra de pelo chino que hacía unas películas de... Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente Héroes del Diseño.